Música Amor, que hermosa que te encuentro después de tanto tiempo que no te pude ver El brillo de tus ojos dibujan en tu rostro la fuente de agua clara y allí quiero beber Amor, tu sabes lo que siento desde el primer momento que yo te conocí Tu rostro y tu sonrisa como una suave brisa avivan el recuerdo de tus labios rubí Amor, mi canto es un mensaje espero llegar pronto a tus oídos Que sepas de mis ansias te lo pido y comprendas el fervor de mi pasión Amor, mi canto es un mensaje espero llegue pronto a tus oídos Que sepas de mis ansias te lo pido y comprendas el fervor de mi pasión Música Amor, por más que pase el tiempo mirándote a los ojos yo te digo Que estás en mi memoria también en mis sentidos te canto con sublime adoración Amor, la dueña de mi ser solo eres tú Amor, mujer que yo he soñado dulcemente eres tú Amor, mi canto es un mensaje espero llegar pronto a tus oídos Que sepas de mis ansias te lo pido y comprendas el fervor de mi pasión Amor, mi canto es un mensaje espero llegar pronto a tus oídos Que sepas de mis ansias te lo pido y comprendas el fervor de mi pasión Música Música